bien qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo del corner la grana y es que el barça está preparando tres renovaciones y las quiere tener según informa el mundo deportivo cerradas en el mes de abril y se trata de dos canteranos y un jugador francés los dos canteranos y la ismoriba y oscar mingüeza y el francés no es ni un titi no es ni lenglet no es ni antoin griezmann es osman dembélé ostia la situación de osman dembélé hace medio año se le estaba ya vinculando en el manchester united que se podría ir cedido y lo cual esto hubiera desbloqueado la operación memphis depay que hubiera venido al barça supuestamente no y como cambia la situación en estos seis meses que ahora jugador es un indiscutible de ronald cooman no vemos ahora ningún partido en que osman dembélé empieza en el banquillo osman dembélé todos los partidos los últimos partidos los está disputando de titular con ronald cooman como ha cambiado la situación del francés que ahora su máxima prioridad es la renovación ya que bueno tiene un contrato que expira en 2022 así que bueno hay que hay que moverse por si quieres renovar al jugador pues bien como ha cambiado la situación del francés que hace seis meses estaba prácticamente fuera ni se le con ni se ni se contaba con él y ahora lo ves una pieza clave en el equipo no sí que es verdad que bueno el jugador pues parece que haya hecho un cambio un cambio totalmente radical en su actitud en su ambición que tiene con el club y se le ve predispuesto según informa sport y mundo deportivo se le ve muy predispuesto a renovar como lo veis vosotros yo lo veo de una manera buena os mandenme le para mí esto hubiera sido la última oportunidad el último año ya lleva muchos años aquí y bueno hay que poner pues hay que saber qué hacer con el jugador no para mí hubiera sido este año o continuo o venta y bueno se ha dado por caso que el club que el barça que cummán quiere renovar al jugador francés la verdad es que es un jugador francés que vale la pena ahora mismo del barça porque ya me diréis clement lenglet un tití y griezmann hombre de los tres es difícil que me quede con uno pero al fin y al cabo lo que importa es que son los últimos seis meses que ha estado disputando en el primer equipo ha ofrecido destellos de calidad impresionante y ahora mismo a nivel individual aparte de leo messi creo que es el único jugador que te puede desbloquear una defensa rival y un gol y te puede marcar de la nada un gol el mismo el solo si lo vemos ya arrancar cerca malgadas en banda en banda derecha o en banda izquierda da igual es ambidiestro desmantelar la defensa deshabilitar defensas y marcarse auténticos golazos el solo es rápido es de los y tiene un desmarque brutal tiene una individualidad brutal aparte del tío ha marcado ya 28 goles con el barça a lo largo de su carrera con el barça marcado 28 goles a ver no está nada mal no está nada mal cabe pensar que os mande me llevan muchos años aquí pero ha estado que la mitad del tiempo lesionado una barbaridad y de esos 28 goles 14 nos ha marcado con la derecha y 14 los ha marcado con la izquierda es una auténtica pasada así que yo veo bien que el barça se ponga manos a la obra de cara a renovar el jugador de cara a renovar al jugador francés al jugador galo ya que bueno que tiene creo que 23 o 24 años de este jovencito todavía y bueno con cooman se ve que ha hecho un cambio un cambio de actitud un cambio de carácter y el jugador ha dado un paso adelante ha dado un paso adelante físicamente ahora está más fuerte físicamente parece ser que toquemos madera toquemos madera que no se lesione porque está encadenando una serie de 25 de partidos que está disputando a los está disputando a un gran nivel a un nivel muy alto de cara a las otras dos renovaciones de cara la renovación de in life moriba y oscar mingüezas oscar mingüezas es verdad que subió el primer equipo porque no habían no había jugadores en defensa debido a las lesiones de un pití debido a las lesiones del inglés y debido a la lesión de larga duración de serán piqué que ahora se ha vuelto a lesionar oscar mingüezas el tío pues pues es joven ahora recientemente ha debutado con la sub-21 la selección sub-21 para mí es un defensa de futuro no está al nivel mucho menos de piqué o de grauco pero se le puede sacar mucho provecho es un tío que te lucha es un tío que le pone mucha garra y es un tío que tiene mucha constancia tiene muchísima constancia y bueno sí que es verdad que ha cometido algunos fallos pero desde mi punto de vista los ha solucionado ha solucionado estos fallos con con garra con ambición con carácter y no se ha chantado ninguna situación ha jugado contra Juventus ha jugado contra Madrid ha jugado ya en el primer año con totalmente equipos de la élite con equipazos y y bueno pues el tío no nos ha echado para atrás por otro lado la renovación de Elias Moriba un jugador que en el medio del campo pues ha sido una total sorpresa no un jugador que es totalmente del agrado de Ronald Koeman un jugador joven un jugador corpulento un jugador que lucha todos los balones y un jugador que bueno pues veremos en un futuro más veces porque seguro 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 que Ronald Koeman lo pondrá en más partidos yo creo desde mi punto de vista que está en estos momentos un punto por encima de Ricky Puig Ricky Puig no sabemos qué le pasa no sé qué le pasa porque Ricky Puig es una situación un poco rara es una situación un poco rara no tuvo la confianza de Valverde no tuvo la confianza de Kike Setién y no la está teniendo de Koeman es un jugador que para mí cuando entra en el campo ofrece otro nivel hay otra creatividad hay otro tipo de pases hay otro tipo de movimiento y hay otro tipo de alegría en el juego en el juego de atacante del Barça no pero algo pasa algo pasa no sé si es el cuerpo de niña que tiene no es el cuerpo de juvenil que tiene con todos los respetos pero algo está pasando con con Ricky Puig no sabemos si es a nivel deportivo o a nivel personal se comentaba hace tiempo que filtraba información y tal bueno pues esto a saber a saber si es verdad no es verdad no pero bueno al fin y al cabo en estas tres renovaciones la renovación dos mande me lee la renovación de lais moriba y la renovación de oscar mingueza la veo desde mi punto de vista totalmente positiva para el presente y sobre todo sobre todo sobre todo para el futuro ya que jugadores de futuro como el lais moriba y oscar mingueza que tienen menos de 21 años el lais tiene 18 y mingueza no sé si tiene tiene 20 o menos así que lo vemos totalmente positivo porque son jugadores de presente y sobre todo de futuro como lo veis nos podéis dejar vuestros comentarios aquí mismo y darnos vuestra opinión ¡Visca el Barça!